Por supuesto, otra víctima del COVID también murió, Martica. Uy, 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 Martica, la señora del café de El Gordo y la Flaca. Exacto, que durante muchos años nos acompañó todas las tardes en este famoso programa de espectáculos. Murió la integrante de El Gordo y la Flaca, Martica, la del café. Marta Martín Carrera Ruiz era su nombre completo. Martica, la del café, muy querida por la audiencia hispana en los Estados Unidos por este show de entretenimiento de Univision. La noticia del fallecimiento de Martica fue dada a conocer por El Gordo de Molina a horas de la noche del sábado 27 de febrero con un emotivo mensaje. Esta noche me llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida Martica. Por 30 años trabajó en Univision y en El Gordo y la Flaca desde su comienzo hasta que se retiró. La queremos tanto como ya nos quería nosotros. Descanse en paz, un ejemplo de mujer trabajadora y querida por todos. El deceso de Martica también está relacionado con la pandemia y con el bicho. Fueron las secuelas derivadas justamente de esta enfermedad que provocan la muerte de esta integrante del Gordo y la Flaca. Descanse en paz. Muchísimos famosos mandaron mensajes y sus fotos con Martica. Era muy querida por la farándula hispana. Yo vi fotos desde William Valdés, Julian Gil, muchísima gente. Pasaron o han pasado por El Gordo y la Flaca. Ahí me escuchan, me dicen que no me escuchaba. Sí, debes de escucharte bien ahorita. Me escuchan, me oyen, me sienten. A ver, digan sí, digan sí, dedito arriba, por favor. Y bueno, descanse en paz, Martica. Por supuesto, saludos a la familia y nuestras condolencias. Un fin de semana negro en el mundo del entretenimiento. A los tres descansen en paz, dice Abdel de la Rosa. También se murió Jorge Oñate. ¿Quién es Jorge Oñate? Abdel de la Rosa. Todos cuídense muchísimo. El COVID es realidad, dice Baltazar Jacob. Correcto. Claro que hay que cuidarnos. Bueno, vamos a saludar, si te parece, a nuestros amigos de nuestro canal. Farandulero. Claro. Aquí está Luisito Landeros, dice hola Jesús. Hola Luisito. Juan Gómez nos saluda. Alma Rosales desde Puebla. María Rojo. ¿Qué tal María Rojo? ¿Cómo estás? Yamile Jiménez, Araceli Toner, Patricia Nava, Almadier Hernández, Abril Velázquez, también ya llegó aquí. Isabel Vargas, Claudia Bello, JKCC1 desde Colombia nos saluda. Jesús, hiciste el menú del domingo, dice Luisito. No, no, no hice menú. Comí pozole, pero no hice menú. Los quiero recomendar una canción, se llama Fuiste Mía de Hash y Mía dice Ángeles Pérez Morales. ¿Ya lo oíste? No lo he escuchado, pero prometo hacerlo. Por supuesto que sí. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.